¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a una partidita de Infinite Warfare Vamos a jugar con la Kabar 32, el modelo MK2, o sea, la Kabar 32 Radiant Y también vamos a llevar un modelo MK2 en la pipa, en la Hailstorm, modelo MK2, que creo que se llama Volk o algo así O una cosa muy rara, así que bueno, vamos a llevar dos modelos MK2 en este gameplay Vamos a ver qué tal funciona, ya sabéis que la Kabar 32 modelo Radiant, la MK2, te da un extra en el dispositivo de carga Cuando matas en la cabeza y aparte reduce el balanceo de la mira al apuntar Así que bueno, vamos a probarla, bueno, ya llevo un rato probándola Especialmente en este gameplay la vamos a jugar con mira de punto rojo, con culata, silenciador y desenfundado rápido Para mí, tres accesorios bastante importantes en este arma, aunque la empuñadura no va mal porque se va bastante a distancias largas Así que nada chavales, vamos a probarla, a ver si nos sale una buena partidita y a ver si disfrutamos con este gameplay ¿Vamos a ello? ¡Vamos a ello! Madre mía, cómo me tienen los francotiradores chaval, o sea, me tienen hasta los mismísimos, eh O sea, ya verás tú ahora, hombre, me voy a poner aquí arriba Me cago en la leche que le han dado, tío, increíbles que están ahí y no salen, eh Venga, aparecete ahora Es que aquí me quiero quedar aquí A tomar por culo Y eso que soy malo, eh Heidmarker, ¿en serio? Y eso que soy malo con el francotirador, madre mía Vale, te la llevas en la closca Vamos Heidmarker ¿En serio Heidmarker? Es que no, es que voy a volver, es que no me voy a salir de la casa Lo que quiero hacer es que mis compañeros vayan a esa casa y tengan que venir a por mí aquí O sea, quiero que vengan a por mí aquí Venga Quiero limpiar esta casa Limpiarla, ojo Venga, chuparla Venga, va, 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 ahora venid, venid aquí Venid aquí, va Dios, qué rabia, eh, cuando se ponen así Venga, uno menos No le he dado, ¿en serio? Ojo Madre mía, cómo te la he liado Con el saltito Vale, 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 vale Ojo Me cago en la leche Es que es increíble Venga, va, venga, va Venid, que ahora estoy aquí solo Venga Que no vais a entrar aquí a campear No vais a entrar a campear No me da la gana, hombre, de que entréis a campear Que sois más pesados que una vaca en brazos Cuidado No vais a entrar a campear No quiero que entréis a campear Que no vais a entrar Ojo Venga, a chuparla Ojo que viene uno por la izquierda Y tú también a chuparla Vamos Joder Y bien, chavales Estamos con el modelo Kabar Mirad, qué bonito Este modelo Radian La verdad es que es un camuflaje Es guapísimo este modelo MK2 Me encanta el camuflaje Vamos a intentar sacarnos una buena partida Con este Con este camuflaje A partir de ahora voy a llevar el UAV Madre mía, me ha marginado A partir de ahora me voy a poner el UAV avanzado bastante Me lo quiero poner No sé Es una racha que No va mal del todo O sea Te dice dónde están todos los enemigos O sea La verdad es que Aunque para mí La podrían mejorar muchísimo La verdad es que no va mal En serio compañero Dos asistencias Madre mía Te los he dejado más blanditos que la mantequilla Te he dejado ahí dos caramelitos Pero dos caramelitos que flipas Por cierto Me he olvidado de ponerme el carroñero Y entonces Ahora vamos a sufrir ¿Por qué? Porque no me quedan balas Y está toda la peña En ese lado Va a venir Ojo Le rozamos un poquito Uf, la última bala No, me quedan tres Madre mía Me ha ido de un pelo Me ha ido de un pelo Me voy a cambiar el arma Básicamente porque Es que no tengo balas Venga, aparece Va Venga Va a aparecer Míralo como aparece A poco a poco Metiendo mira Madre mía Cómo me te mira Ay Que te han dado Travieso Que te han metido balas En el gaznate Que travieso Madre mía Cómo está ese Está tocaísimo Está tocaísimo Tampoco me puedo mover De esta zona mucho Porque mis compañeros No es que se muevan mucho Y para ir a su ripoff Yo solo Pues la verdad Es un poco locura Y no me gustaría Grabar siete horas y media ¿Sabes? O sea, me gustaría Que me saliese la partida Así que venga Vamos a rushear Ahora que está más cerquita No le doy una bala Perfecto Menos mal que no me ha disparado Menos mal Cambiamos el arma otra vez Madre mía Me he quedado sin bala Ya tres veces Qué mierda de mira es esta Qué maldita mierda De mira es esta Increíble Sí, acabo de recargar Por una bala Sí Pero es que yo Me conozco Lleva silenciador Que son buenos Pero bueno Tampoco La mira Pues bueno Vamos a tirar Lo que viene siendo el warden Vamos a intentar A ver si lo podemos sacar El lugo avanzado Estaría bastante crema Sacarse el lugo avanzado Si no me mata ese tío antes ¿Sabes? Que ha estado puntito Ese tío me está apuntando Lleva francotirado Ojo Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Perfecto Menos mal que estaba una bala Porque es que no tenía bala ¿Sabes? No le podía salir Porque no tenía bala Básicamente Si hubiese tenido bala Pues algo hacemos Pero es que sin bala ¿Qué quieres que haga? Vale Recogemos esta Esta no lleva silenciador Por lo que veo Por lo cual Bueno Compañero Madre mía Me la quiere liar Ahí tumbado Me la quiere liar Pero no puede No puede liar En la No Bueno Así cambiamos de arma Porque quiero probarla Acabar ¿Sabes? O sea Es una cosa que Me gustaría probar ¿Sabes? Vale Me he puesto también Este especialista ¿Vale? Porque ya ir con el Rebobinar todo el rato La verdad Es que se hace un poco pesado ¿No? Lo que pasa es que A este especialista Le falta más daño Chaval Yo tirándole un moco Le hago más daño Que el especialista ¿Sabes? No sé tío O estamos muy lejos Pero yo que sé Me he vuelto loquísimo Ojo ¿Qué haces ahí compañero Tan despistado? Pero tienes que mirar El minimapa Tío No me fío Ni un pelo De este pasillo No me fío Si ya lo decía yo Si ya lo decía yo De no fiarme ¿Vale? Voy a venirles por aquí No sé si estarán aquí ¿No? La verdad es que El arma no va nada mal O sea No va nada mal Para el daño que tiene Tiene una cadencia Bastante buena La verdad Compañero Te acabo de salvar Todo lo que viene siendo El ano Lo que viene siendo El culete Pues eso Está reventadísimo Justo ¿Eh? O sea Justo cuando me voy A cambiar el arma Tío Increíble la suerte La suerte de Vale Perfecto Me está esperando Uno al fondo Ya lo sé Pues que le he metido Una de balas Está a media bala Está a un suspiro Le soplas y lo matas ¿Sabes? Hostia Me he subido encima Del cohete ese ¿No? Que raro tío Vale Venga va Vamos a concentrarnos Tío Al final Siempre pasa lo mismo Que empiezo súper bien Y luego las partidas Las acabo Las acabo en la mierda ¿Sabes? Vale Tú muerto Ojo Tú muerto también Lo cargamos No sé Dónde cojones he disparado Os lo digo Tío ¿Dónde estás? Va tío Este es otro modelo También Este es el modelo MK2 También de la pistola Vamos a probarla un poquito Madre mía Estás en la mierda O sea Estás en la absoluta mierda Que lagazo lleva ese ¿No? No Por la espalda tío Pero como me pueden hacer ahí tío O sea Increíble Ojo ese tío Que está travieso Es lo que tiene este arma tío Para mí es muy irregular También el arma Va muy bien Me gusta Pero para mí Es irregular No sé No pensáis que mata Un poco distinto No sé A veces mata de 4 balas A veces de 3 Y mira que es un arma Que es potente De los fusiles de asalto Es de los más potentes Con lo cual En teoría No debería de haber problema En matar rápido ¿No? Vale tío Me pilla el otro por detrás tío Si es que La NV4 está muy chetada O sea No sé si han metido algún parche o algo Pero está bastante Bastante chetaica Está bastante chetaica Me he encontrado unas cuantas partidas Que me mata de Yo que sé De lo mejor de 3 balas ¿Sabes? Me voy a coger otra Básicamente porque Soy un lumbrera Si no me he puesto carroñero Y me quedo sin balas En breve Ojo Que se viene Madre mía Se me ha ido Se me ha ido a Cuenca ¿Sabes? He apuntado En Valladolid Y he disparado a Sevilla ¿Sabes? He reventado Y a ti también ¡Vamos! Esa doble fresquita A ver A bocajarro Si que dispara bastante guay ¿Sabes? A bocajarro Si que va bien El arma Pero Madre mía Que me estoy estresando No, 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 no Me ha matado Súper instantáneo O sea Ha sido instantáneo Este arma también Mata bastante rápido Pero el NV4 Está bastante chetada No sé ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que sí, tío Yo que sé O lo anoto yo Así de chetada Que te he visto, crack Que te he visto Es mejor saltarle Porque así no te ve ¿Sabes? Porque es que si no Me mata seguro Porque me tenía bastante despistado No estaba mirándolo a él precisamente Vale, matamos a ese Me estoy volviendo un poco loco, eh No sé dónde está la gente Tío, no campees en este juego Por favor Por favor, te lo pido No se campea en este juego, tío O sea Es que es muy cerdo campear en este juego, tío Es que No sé para qué ponen juegos futuristas Tío, es que no lo sé Es que no sé No sé Mira lo otro Ahí tumbado Es que no lo sé, tío No sé para qué ponen saltos Si la gente campea a muerte, tío Es increíble No sé yo por dónde voy a salir Y digo Disparo a un lado y al otro Madre mía ¿Cuántas balas te he metido, hijo mío? Que te he metido medio cargador Pues bueno, chavales Hemos ganado la partida 100 en 78 No sé si habrá contado la última baja No sé si cuentan las bajas Cuando ya Cuando ya has ganado La verdad es que no ha salido Una partida Mala del todo 37 8 No está nada mal 4,63 de proporción Ya sabéis que Teniendo una racha de ayuda La más grande Pues es un poquito más Más difícil matar Pero bueno Matar 38 40 Pues no está nada mal Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el gameplay Espero que os haya gustado el arma Si tenéis posibilidad de conseguirla Pues la verdad Es que es un arma que va bastante bien Hay otras que son mucho mejores Mira, acabamos de conseguir la OSA También la probaremos al canal Si hago Prestige Imagino que sí Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Ya que os haya pasado bien Un ratillo Vamos con la ronda de saluditos Que los saluditos de hoy Son para Bycraft Para AgustinX02 Y para Sergio Morales Un saludo y un fuerte abrazo Para estos tres suscriptores Un saludo y un fuerte abrazo Para todos mis suscriptores Y ahora sí, chavales Yo me quedo aquí Aquí me despido Y mañana nos vemos con otro vídeo Así que Like y favoritos Se agradecen un montón Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo Inplay Chao, chao Chau Chau